¡Wooow! En failsafe, de hecho no me aparece nada Por lo que vi en la base de datos Teníamos varias aventuras de Exploración, ¿vale? De reunir esos Recursos, ahora no recuerdo el nombre A esas muestras, ¿no? Y se supone que esta semana había una nueva No sé por qué no me vibra, creo que debería Pero oye, eso lo podremos comprobar más tarde Ahora vamos a pasar por la torre Lo que llega esta semana en cuanto al reset La rotación de las distintas actividades, recompensas Pasaremos rápidamente por lo que trae el estandarte Han venido dos armas con Nuevas ventajas, las armas no son nuevas Las ventajas sí Y pasaremos por todo lo que sabemos En cuanto a lo que llega esta semana Y lo que está por venir durante las próximas Por cierto, ha habido también una grandísima Actualización con cambios A actividades del corazón pálido También a la lista de juegos de la vanguardia Crisol, al Pathfinder, el pionero También a mazmorras e incursiones Cambios de temporada A protocolo enigma A la actividad de temporada también Cambios a habilidades, armadura, armas En general, como veis, muchísimos Cambios aún no están en español Si nos vamos a español veréis que no aparece nada Aunque igual para cuando lo estéis viendo vosotros Ya se ha traducido Así que os dejaré el link a este artículo abajo en la descripción Igual pasamos por él cuando ya se traduzca en el próximo vídeo Pero para dos curiosos O que sepan inglés Pues os lo dejo abajo en la descripción Para que podáis checarlo ya Para esta semana Además de estandarte de hierro Tenemos el ocaso de celador de la nada Y en crisol Caos y duelo Antes de continuar Vamos a pasar rápidamente Por las armas que nos trae Tenemos el pulsos garras del lobo Tenemos también Daga de Krimil Esta es una de las que regresa Con nuevas ventajas Tenemos los rasgos Lobo merodeador Y armamento antibunkero de hacker Este par no sé si ya las traía La última vez que vino Eso sí, viene con otras nuevas ventajas Tenemos también Colmillo del jabalí Nuevo lanzagranadas de atadura Vamos a echarle un rápido vistazo Como el resto de armas Trae lobo merodeador Y de hecho trae probado en el campo Esta no sé si es nueva Puede ser Dice derrotar objetivos O infligir daño con esta arma Aumenta gradualmente Su alcance, estabilidad, manejo Y velocidad de recarga Las espadas obtienen mayor índice de carga Y resistencia de protección Para lanzagranadas No creo que sea quizás la mejor Salvo por la velocidad de recarga Pero oye Hay que probarlo igual Tenemos también Multimatch CCX Este fusil Era bastante querido La última vez que De hecho no sé si la última vez Que estuvo estandarte Sí que lo ha petado durante un tiempo No sé qué tal estará ahora Pero tampoco creo que sea Algo que pasara por alto Probablemente siga mereciendo la pena De una forma u otra Tenemos luego El emblema de Olly Rocket Molaría que siguiera estando El anterior de las bananas Iron Banana No sé si es que ya no se puede conseguir Pero este tampoco está Nada mal Podéis echarlo en mi stanza Como veis es un lobo Y luego tenemos Como no la decodificación ¿Vale? Podéis consultarlo en Hasta el Venado Larco El Explorador El Automático De atadura Que vino la última vez Y luego como no Pues las armaduras Tanto las nuevas Como las pasadas Y bueno Lo de nuevas es relativo Ya hace un tiempo Que no tenemos nuevas Pero sí Si os interesa concentrarlo En cualquiera de las otras Incluyendo los ornamentos De otros años Podéis hacerlo En cuanto a los ornamentos Deberíais verlos aquí En los diseños clásicos A mí me aparecen pocos Pero porque prácticamente Ya los tengo todos De cuando estuvieron disponibles Entonces continuando Con el reset Como os comentaba En cuanto a la vanguardia O casos tenemos Celador de la nada Y vamos a echarle Un vistazo al arma Adepto Experto Que podemos farmear Esta semana Y si Eso de Adepto Experto Ya les vale Traducir tanto Las cosas como lo hacen En fin Tenemos Precio Sombrillo Adepto Experto Merece la pena Quizás no lo más roto Pero de cara A los automáticos De arco Este probablemente Es uno que te interesa Así que suerte con ello Suerte con las recompensas Continuando con la rotación Tenemos la incursión De juramento Del discípulo La mazmorra El trono despedazado La misión presagio Y más niveles De crisol Como os comenté En crisol Tenemos Caos Y duelo Ahora En cuanto al armero Esta semana Nos ha traído Armas Baste Y Omolong Como armas para concentrar Suerte con los god rolls Y tenemos Falsas promesas Con detector de amenazas Ojo de la tormenta Profecía verdadera Con telemetro Carga programada Esta puede estar bien Séptimo Serafin Con sistema de gatillo automático Y condensador elemental Único superviviente Con mira instantánea Disparo de volquios Y finalmente La espada Espacio negativo La cual no creo que le Sabes que importe a nadie Ahora vamos a pasar por A la uno Vamos a pasar por Eververso también Iremos supongo Rápidamente Echarla una vista A la failsafe A ver si ha traído Esa aventura Pero lo que viene a ser La historia De ecos Continuará este 16 de julio Vale Si failsafe Ha traído algo Probablemente será Una mini aventura En la que nos pida Ir a por algunas muestras O similar A la que viene a ser La historia continúa El 16 de julio Nos han confirmado También que El solsticio Empieza el 6 de agosto Y que el próximo Acto Ya el siguiente Creo que empezará Quizás el 27 de agosto Puede ser Eso es algo Que os puedo confirmar Ahora en un segundo Pero si básicamente Tenemos fechas Enseguida las comparto Con vosotros Ahora en cuanto A los shaders De hada Tenemos Valkiria 0 Ahí lo tenéis Igual os interesa Más para armas Quizás Queda bastante bien En las armas Tenemos ecos de ello Uno de los shaders Más claros Que hay en el juego De los que más Hay ciertas piezas Con las que se ve Completamente blanco Como podéis ver En algunos casos Así que Dependiendo de como Lo combines Puedes sacarle partido Y tenemos plan Secta de guerra De secta De guerra futura Los de Las facciones Nunca fallan Tengo que decirlo En cada vídeo De reset Y tío No sé que ocurre Desde la forma final Hay ciertos ítems Que no quieren cargar Le voy a dar Dos Tres segundos más Un Ya está Este está genial De hecho no me hace falta Ni verlo para comprarlo Te lo digo Si a ti tampoco te carga Cómpralo directamente No estarás decepcionado Los de Las facciones nunca fallan Ahora Vamos a pasar al perverso Tenemos Boxeo de sombra El cual Sabes Creo que lo voy a pillar Quiero decir Es peculiar Es bien Que son 400 Dámelo Merece la pena Me gusta más que muchos otros Exóticos Dos Capucha pesquista Intrépida El cual me recuerda Al casco de pruebas De los nueve Solo que una versión Cutre Tenemos proyección De riven Para fans de riven Tenemos lucidez Shader de temporada De los elegidos Si no recuerdo mal Oye Depende que armaduras Puede quedar bien Con esa No me cundía mucho Lo mismo va para Este otro shader Continuando Tenemos el gesto Exótico Accidente experimental Esto explota O similar No me mata Para nada Ese gesto Hay algunos que molan Hay otros que es en plan Sabes que cuesta 3000 y pico En plan El precio En plan Vale que tenga holograma Pero lo puedes hacer peculiar También si es cutre Este gesto me gusta más que este Tenemos carcasa Leñador La cual es Curiosa Vamos a dejarla ahí Tenemos prototipo De sumergible Vamos a dejarlo En que también es curioso Algo distinto De lo que estamos acostumbrados A ver Personalmente no me agrada Pero Esta es la Sparrow Que tendrían que haber puesto Como recompensa en presagio Por cualquiera de los triunfos O por la versión maestra O por cualquier cosa Pero decidieron venderla En eververso Tenemos bendita ignorancia La de Bunge Al hacer cosas como esta Porque es que Oye Sabes La gente farmearía más presagio Si pudiera obtener esto Y lo mismo va para Si metes todo esto en juego De cara a actividades Tío La gente jugaría Proyección Todos juntos Ahora En el que apuñalas a Bunge ¿Sabes? Me gusta Es curioso Porque técnicamente Está apuñalando el logotipo de Bunge De la séptima columna Así que Una elección curiosa O sea Está guay ¿No? Pero ¿Qué simboliza? ¿Qué simboliza? ¿El fin de Bunge? O No lo sé Tenemos El shader hecho en el arrecife El cual está genial De hecho creo que Se le puede aplicar a cualquier cosa Y quedar relativamente bien Como veis No es precisamente negro Son unos tonos como morado Muy oscuro Diría Aún así se ve genial Tenemos maleza De escalada de grises Puro grises Me espera un tono un poco más blanco Y quizás algún otro más oscuro Pero este otro Sí que tiene algo más parecido a eso Carbonizado boreal No está mal Y para terminar Tenemos Rhymno psicodélico Este es un nuevo shader De esta temporada Episodio Mejor dicho Y no está mal Tiene alguna que otra textura Como gastada Como podéis notar por ahí Gustará más o menos Pero Pues ahí está Si os interesa Efectos de Minutauro ¿Qué más tenemos? Entrada grisálida La cual es cutre O sea Cutre es Curiosas En plan Porque Da igual Le doy demasiadas vueltas A veces a Este es curioso También Entrada del planetario De esta De este episodio Y Ese la verdad Lo veo más curioso Y eso vendría a ser todo Ahora Como os comentaba Es posible que Failsif haya traído Una aventura de muestras La haya traído Pasad por ahí Por si acaso Vale Y os mantendré informados En cuanto al resto Vale Como os digo Dos semanas de estandarte Así que no va a haber pruebas Eso por una parte Pero por otra Una vez termine El 16 de julio Continúa el acto 2 Vale Nuevas actividades Probablemente dificultades De las actividades También Nuevas recompensas También tendremos Solsticio El 6 de agosto Y nos confirmaron Que el tercer act Trae la aventura Exótica La aventura más Larga Exótica Que haréis hasta ahora Así que Interesante Sabes Veremos que tal está Para eso habrá que esperar Un poco más Pero os mantendré informados De todo por ahora Espero que os haya gustado El vídeo Bendiciones Buen día Mejor semana De la tu madre Que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro si vais a verlo Y de verlo Adiós Adiós